Buenas tardes, mi nombre es Roberto Vegas, roble para el 90% de los que estáis aquí, ya me conocéis, y en este momento soy Ministerio de Radio General de Izquierda Independiente e Izquierda Independiente es la organización que pone en marcha este debate. Izquierda Independiente no se presenta a las elecciones europeas, pero sí participa, participa porque está en todos los ámbitos que ocupan o que preocupan a los vecinos de Sanseo. Y Europa no es menos, Europa es un ámbito que nos ocupa, que nos preocupa, que nos interesa muchísimo. ¿Cómo participamos? Bueno, pues participamos asistiendo a los actos que han organizado los partidos de izquierdas en nuestra zona y que siguen organizando. Participamos con este debate en el que vamos a ver cómo se contrastan las elecciones europeas de las izquierdas. Participamos pidiendo el voto desde mañana como locos para las izquierdas y participamos, por supuesto, yendo a votar el día 25 con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra gente. No diré que Izquierda Independiente es un sinónimo de participación, pero pensaba decir ayer antes de escuchar a José Mújica. Pero nos dio una lección de humildad a todos los que estamos en esto de la política, en menor o mayor escala, que me impide hoy decir que nosotros no somos nada. Lo que sí puedo decir es que la gente de Izquierda Independiente entiende la vida como... No puede entender la vida sin la participación política, y no puede entender la participación política sin la participación activa. Por eso, sí, no nos acercamos a estas elecciones europeas, pero sí que vamos a participar. Voy a terminar diciéndoos que hay dos cosas que nos gustan mucho en Izquierda Independiente, que es participar e incomodar al Partido Popular. Es una cosa que vemos ahí y que nos gusta muchísimo. Hay dos conceptos que en este municipio incomodan muchísimo al Partido Popular, que son Izquierda Independiente y la participación política. Hay una tercera cosa de la que nos hemos dado cuenta, es que les incomoda muchísimo que participemos, y además nos hemos dado cuenta también de que están promoviendo la abstención de manera bestial. Entonces, nosotros el 25 de mayo vamos a hacer tres cosas que nos ponen mucho, y es molestar muchísimo al Partido Popular, yendo a votar, participando y animando, y es decir, independiente a toda la gente a participar. A ellos nos molesta, pero a nosotros nos encanta que les moleste. De hecho, hoy me he enterado hace dos segundos, gracias al portavoz de la Unida, que el Partido Popular no ha querido participar de esta manera en un debate, en la cadena SER, porque estábamos nosotros. Bueno, ya estamos todas y todos, fenomenal. Termino dando las gracias a las tres patas que hacen posible, las tres fuerzas que hacen posible este debate. La primera, el equipo humano del grupo de dirección diferente pendiente, que la verdad es que se lo están currando muchísimo, que tienen muchas ganas, que contagian buen rollo y más, y incluso consiguen que yo me subo con un próximo. Así que muchas gracias chicos y chicas de la dirección diferente. Por supuesto, las cuatro horas ya tenemos que salir, sin las cuales sería imposible este debate. Muchas gracias a José, que podemos. Francisco, de Partido Socialista, Inés, de... Tú estabas celebrando la historia de la letra. Inés, de Primavera, Grupo A, EQUOM, y Ramón Sánchez, de Izquierda Unida. A Izquierda Unida, un doble agradecimiento, porque han conseguido que pegamos hoy este local. Muchas gracias, porque además no he impuesto ninguna condición. Los cuatro partidos, desde el minuto uno, dijeron que sí. Y sin condiciones. Así que muchísimas gracias. Y por último, por último, muchas gracias también al lujo de un buen labor que tenemos, Paco González Tena. Paco González, que está en la génesis de este acto que organizamos, allá por el mes de enero, lo saca como si tal cosa. Y hoy en día, pues estamos haciéndolo. Es un lujo tenerlo como moderador, porque además es un seguro para que se cumplan todas las condiciones que nosotros siempre tratamos de poner en cualquier actividad, que son la calidad y la calidez. Y ambas se las asegurarás con paz. Yo ya descanso y que el debate vaya bien. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!